De tu puta vez que no vamos a llegar a la prueba de sonido. Bueno, es que por llegar no vamos a llegar a ningún sitio. El líder de la oposición ha criticado al gobierno y al ministro de interior por su gestión en el operativo de búsqueda tras la fuga de Eric Suárez, un preso catalogado como altamente peligroso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a un festi. A un festival de música, bienvenido. Pues no me pida de paso, pero os puedo acercar si me hacéis un descuento o algo.